El Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación de Tabasco se manifiesta en contra de la decisión del Presidente de la República, Felipe Calderón Inogosa, de un acto inusual de alguien que representa los intereses de los mexicanos, de intentar soldallar y lastimar lo que muchos trabajadores durante muchos años lucharon y que es herencia de la Revolución Mexicana. Están intentando modificar el artículo 123, están intentando afectar el artículo 123, que es un artículo genuino de quienes ofrendaron su vida a cambio de que hubiera justicia, equidad, buen trato hacia los mexicanos y un empleo digno que nos pudiera dar a cada uno de los que vivimos en este país una vida digna. Se reunió el Pleno del Comité Ejecutivo del Área Laboral ante esta iniciativa preferente que intenta verdaderamente dar una certera apuñalada a todos los trabajadores. Lo están queriendo hacer porque Felipe Calderón está al servicio de los intereses empresariales, está al servicio del neoliberalismo. Él no fue un presidente que los mexicanos hayamos querido. Fue un presidente hecho a las necesidades de los ricos, a las necesidades de aquellos que toda la vida han vivido de los dineros del pueblo. Por eso es que hoy, intentando dar la última apuñalada, intentando hacer por lo cual él fue puesto como presidente de la República, olvidándose precisamente de que es el pueblo a quien verdaderamente debemos proteger. Por eso decidimos, en los resolutivos que hemos planteado nosotros, que a la letra dice, rechazamos categóricamente la iniciativa de reforma laboral porque sólo responde a los intereses capitalistas de las empresas nacionales y extranjeras, cuyo fin es la usura en detrimento de la dignidad de los trabajadores. Nos oponemos a una reforma laboral que promueve los procesos de contratación a través de un tercero, por sursin, denominada subcontratación, que representa la desaparición de la plaza base. Le decimos no a la reforma laboral porque niega la posibilidad de permanencia, estabilidad y retiro digno de los trabajadores, así como la libertad de asociarse para defender de manera colectiva sus derechos. Decimos precisamente no a esta reforma porque violenta los acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país con la OID, con la Organización Internacional del Trabajo, en el respeto irrestricto del artículo 123, en su apartado A.B., violatorios de la constitución política y violatorios de los derechos de los trabajadores. Por eso, este sindicato se une al llamado del Estayujad, al llamado del Sindicato de Energía, de la UPCH, y de todos los sindicatos que se han estado manifestando de manera general en contra de la reforma. Y convocamos a todos los trabajadores de todos los sistemas, tanto estatales como federales, a que el miércoles, en un acto de profundo respeto a los derechos de los trabajadores, en un acto digno de todo trabajador, a manifestarnos y a reunirnos en el miércoles 26 de septiembre, a las 8 horas, el Puente Grijalva, que está aquí a la entrada de mi hermosa Macuspana, en el Puente Grijalva 1, y donde se comunica a las gaviotas, a las gaviotas y la manga de aquel lado, ahí nos reuniremos y haremos una marcha que partirá hacia la ciudad de Cárdenas y veremos en qué momento nos encontramos los sindicatos. Este va a ser un reclamo de todo el día, porque precisamente no vamos a permitir, no vamos a permitir, y desde Tabasco estamos invitando a los demás estados a que se pronuncien de la misma forma, caminando por carreteras federales, para que precisamente sepa el gobierno federal que rechazamos y que estamos dispuestos a dar la vida en defensa de quienes murieron precisamente por darnos beneficios y por darnos derechos y por darnos una vida digna a los trabajadores. Y que no por un presidente ilegítimo, por un presidente que precisamente él debería revisar todos los beneficios que va a tener cuando deje de ser presidente de la República. ¿Por qué no promueve la desaparición de quienes ya tuvieron la oportunidad de servir al pueblo sigan devengando dinero del pueblo? ¿Por qué no promueve que se quiten la pensión todos los que salen de algún cargo de representación de esa índole? Nos oponemos rotundamente y vamos a luchar con todos. No permitiremos esa violación a los derechos de los trabajadores. Gracias.